Este 19 de mayo hay una fiesta para la democracia. Recuerda que votar es un derecho pero también un deber. En esto justamente se fundamenta la ciudadanía. Si eres de las personas que sueñan, que anhelan tener un mejor país, aprovecha y participa, vota, no dejes que nadie decida por ti. ¡A votar! ¡Gracias!